Música De mañana en ocho días habrá Dios donde me andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Que bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita me marían con sus destellos Música Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Música Dime fieta de mi vida dime yo si es que me quieres Ya no escondas tus amores ni que soy de tus quereres Música Yo me vine para el norte para ver si te olvidaba Pero en todas partes mi alma donde quiera te encontraba Música Música Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra Música En la tierra calentana por allá mi alma te espera Música Música A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Música Mi corazón volviste loco ya no sé de mi Eres la dueña de mi alma de mi vida entera Música Sin ti no vivo soy un alma en pena Música Música Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Música Cerca del pecho te traigo mi amor Música Vives en el centro de mi corazón Música Todas las noches Sueño contigo Música Cuando te veo Lanzo suspiros Música Pero es que se van hasta el cielo Pa' que se amare y lo bendiga Dios Música 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 A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no sé de mi Eres la dueña de mi alma de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Música Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Música Vives en el centro de mi corazón Música Todas las noches Sueño contigo Música Lanzo suspiros Lanzo suspiros Suspiros que Se van hasta el cielo Música Pa' que este amor lo bendiga Dios Pa' que este amor lo bendiga Dios Música Música Estado de Nayarit Porque me viste nacer Hoy me encantó en California Mi negocio han de saber De dólares De dólares ganó pacas Y trabajo un día de ver Música Mi nombre ya lo conocen Aquí en China y donde quiera Yo soy amigo de ustedes Música Es cual es mi compañera Nunca se me acabe el parque Siempre traigo una talera Música El sueño me tiene miedo Me amanezco y no me da El vino no me emborracha Mis compas están igual Será porque pellizcamos Todos del mismo animal Y un saludo pa' mi compa José Y toda su gente Por arriba Margarito Oiga En los salones de baile Siempre se lo encontrarán Con amigos y mujeres Tomando puro coñal Que traigan otra de red Pa' bajar el animal Música En mi troca nuevecita Yo me paseo muy tranquilo Y la mujer que me gusta Siempre la traigo conmigo Además dos o tres compas Listos para cualquier ruido Música No soy grande de tamaño Pero ya dice el refrán No hay chapo que no sea bravo Si lo quieren comprobar Ahí traigo un cuerno de chivo Con ansias de disparar Música Ahí está mi compa País gano El animal Arriba Margarito Compas Hasta lo primor Pendiente muchos temas Repetiste Música Amigos míos Nomás vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Música Amigos míos Nomás vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer querida A quien yo va a votar Con odio Con espalto Y maldigo Su amor Música Pero hoy cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y lo digo de tristeza No puedo remediar Música Quisiera envenenarlo Quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar Música Música La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que el diagoto me vino Que le haga ese favor Música La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Música Cuando ando borrachillo Enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Música Quisiera envenenarlo Quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar Música La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que mi amor Me vino Que le haga este favor Música La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Música Cuando ando borrachillo Enciendo el cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Música Quisiera envenenarlo Quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar Música 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 Ahora empieza lo mero bueno compas Música Música Viva México cabrones Con el permiso de todos Voy a cantarle el corrido Música A un hombre que no es valiente Pero si muy buen amigo Por todos muy apreciado Por el modo que ha tenido Música En el rancho las tranquitas Cerquitas de Culiacán Música Fue donde nació mi amigo Sincero y muy servicial Su nombre es Oscar Barrasa Un hombre a carta a cabal Música En el año 89 Sufrió un inmenso dolor A su hijito de tres años Diosito se lo llevó Llora siempre al recordarlo Porque mucho lo adoro En California reside con su familia dorada Música Música Trabajando con el merón Para que el día de mañana A sus hijitos del alma No les haga falta nada Música La canción triste recuerdo Le llega hasta el corazón Le llega hasta el corazón Música Porque recuerda Oscarito Que fue de él su adoración Seguido le llega a flores A su tumba hasta el panteón Música Oscar Oscar todo el tiempo ha dicho Que en el día Que se muera Música Que quiere que los sepulquen Con banda y con balacera Que me entierren junto a mi hijo No me dejen donde quiera Música En el rancho las tranquitas Seguido nos ven paseando Con toditos sus amigos De la vida disfrutando Con la gente que la estima Y los amables tocando Música Música Tierra caliente Tierra caliente Tierra caliente Ahí te va lo chingón Música Música Y sea por Dios Que esa mujer se vaya Música Tierra caliente Que se renova Si el destino Si lo quiere Me tendré que conformar Música Y sea por Dios Que esa mujer no vuelva Música Música Porque al cabo O si le ruego Vaya a creer Que vale más Y yo le di Mi corazón Y mi alma Música Pero vi Nunca agradecer Todo mi amor Música Y yo no soy Artivo y orgulloso Música Y jamás en el desquite Pensará mi corazón Música Pero hay un Dios Muy justo y poderoso Música Y sea por Dios Y sea por Dios Que esa mujer no vuelva Música Porque al cabo Si ella vuelve No habré yo de querer Y quiera Dios Que el otro Lo entretenga Y así me quito Ya de tanto Padecer Música Cuando te vayas Me dejas Las llaves Entre las rejas También tengo que partir Música Música Me voy a estar un ratito Para recordar lo bonito Que tú me diste al partir Música Cuando te fuiste Lloraste Y aquí en mi pecho Dejaste Una herida Y una cruz Cuando te fuiste Lloraste Y aquí en mi pecho Dejaste Una herida Y una cruz Y un saludo Para el joven Jurado Y familia Compá Échele bonito Música Música Cuando te vayas Me dejas Las llaves Entre las rejas También Tengo que partir Me voy a estar un ratito Para recordar lo bonito Que tú me diste al partir Cuando te fuiste Lloraste Y aquí en mi pecho Dejaste Una herida Y una cruz Música Cuando te fuiste Lloraste Y aquí en mi pecho Dejaste Una herida Y una cruz Se me está acabando Lo bueno que soy Y me está llegando Lo malo por dentro Yo no sé matar Pero voy A aprender Para disipar Todo el mal Que me has hecho Y si llego A ser asesino Por ti Pagarás por eso Derecho al infierno Ya me estoy volviendo Tan bien Como tú Como tú Lo hacías En la iglesia Del pueblo De rodillas Besaba la cruz Y llorando Con golpes De pecho Yo creí Que rezabas Por mí Que ni va a pensar Que me estabas Mintiendo Si por estas cosas Que acabas de hacer Se molesta Dios Y te manda el castigo Yo voy a rezar El rosario Por ti Para que te perdones Lo malo que has sido Y si ya te tiene En el fuego El Señor Yo sería capaz De quemarme Contigo Ya me estoy volviendo Tan bien Como tú Como tú Lo hacías En la iglesia Del pueblo De rodillas Besabas La cruz Y llorando Con golpes De pecho Yo creí Que rezabas Por mí Quién iba a pensar Que me estabas Niniendo La mujer Que era toda mi vida Se marchó Con otro Tierra caliente Guerrero Me dejó En esta triste Agonía Y desesperación He jurado Matar Si algún día La encuentro A mi paso Pues al irse Se llevó Un pedazo De mi corazón La traición Se paga Con la muerte Que un beso Tan grande Y en el colmo De mi mala suerte A mi me tocó Odio al hombre Que sin conocerme Me hizo esta jugada Que si la ocasión Se prestara Lo hubiera hecho Yo Los amigos Los de ella Y los míos Temen por su vida No me quieren decir Donde se haya Y tienen razón Yo los dejo Que crean Que un día Yo voy a matarla Aunque sé Que voy a perdonarla Porque nunca He dejado De amarla Este corazón Los amigos Los de ella Y los míos Tienen por su vida No me quieren decir Donde se haya Y tienen razón Yo los dejo Que crean Que un día Yo voy a matarla Aunque sé Que voy a perdonarla Porque nunca He dejado De amarla Este corazón Que sentimientos Te impulsó Para dejarme Ni que ganas De destrozarme El corazón Tanto tieme Que hasta por ti Pensé matarme Oh, qué ironía Cuando es sincero Nunca miente Tú me has pagado Con moneda Sin valor Te perdoné Te perdoné Una vez Si lo volviste A hacer Y te burlaste Siempre De mi corazón Ahora comprendo Que tu amor No vale nada Eres moneda Que has quedado Sin valor Si un día regresas Con tu amor A provocarme Yo te aconsejo Se te olvide La intención Porque un amor Cuando es sincero Nunca miente Tú me has pagado Con moneda Sin valor Te perdoné Te perdoné Una vez Si lo volviste A hacer Y te burlaste Siempre De mi corazón Ahora comprendo Que tu amor No vale nada Eres moneda Que has quedado Sin valor Donde andará Mi consentido Donde andará Aquellos ojos Soñadores Mi corazón Llora y suspira Pues le hace falta El calor De sus amores Tierra caliente Tierra caliente Guerrero En mi jardín Sembró Claveles Y me juró Que volvería Cuando florearan Pero esa Aprieta Ya no vuelve Ya vino el tiempo En que las flores Se secarán Me mataran Las negras Penas Si ya no vuelve Si ya no vuelve Si su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que así Nunca jamás Vuelva a sufrir Yo me emborracho En las cantinas Dicen que el vino Es el que cura Un sentimiento Pero les juro Que es mentira Porque jamás Se me ha olvidado Lo que siento Me mataran Las negras Penas Si ya no vuelve Si ya no vuelve Sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que así Nunca jamás Vuelva a sufrir Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en que Solo tú eras Toda la causa De mi sufrir Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes Que en este mundo Sin tu cariño No he de vivir Ay Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Ay, ay, ay Y si no regresas chiquito Seguro que sí ¡Horra! ¡Horra! Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en ti Vida mía El nuevo día Me sorprendió Después me quedé dormido Y en este sueño Logré Logré Tenerte en mis brazos Se fue brillando Y murió el dolor Ay Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy A morir No sé Ni por qué Ni por qué Ni por qué Entraste Dentro de mi alma Lo cierto es Que desde entonces Traes de cabeza Mi corazón No sé Cómo Diablo Sacarte Lo cierto es Que te adueñaste Más que de mis días De mi corazón Te llevo Más allá del sueño Te encuentro En cada momento A cada pensamiento En cada paso Quedo Quisiera olvidarte Mi vida Pero tus besos Y tus caricias Me hacen tanta falta Me falta Tu amor Porque tú Te metiste En mi sangre Donde no entraba Nadie Fue tu amor Fue tu amor Oh señor Como la olvido Si ya no es para mí Ayúdame a olvidarlo Más allá del sueño Más allá del sueño Desperto estas ganas Desperto estas ganas Para llorar Y amor Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Que me abrió Estas heridas No las muñaladas Heridas de amor Bien pegadas En el corazón Oh señor Como la olvido yo Si ya no es para mí Ayúdame a olvidarlo Que Dios te perdone Lo que has hecho A mi triste Que al fin Con tu ausencia Por el mundo Va perdida Que puedo pedirte Si tú fuiste Mi único anhelo Y no habrá consuelo Por toda una eternidad Que hiciste de mi alma Cuando yo Más te adoraba Con odio y desprecio Me pagaste Lo que te amaba Amorcito santo Sé que nunca Volveré a verte Por eso brotando El más grande Y cruel dolor Que hiciste de mi alma Cuando yo Más te adoraba Con odio y desprecio Con odio y desprecio Me pagaste Me pagaste Lo que te amaba Amorcito santo Sé que nunca Volveré a verte Por ti sufro tanto El más grande El más grande Y cruel dolor Amorcito santo Amorcito santo Más te adoraba Me pagaste Me pagaste Tus mentiras me destrozaron mi vida Me han llevado hasta el último rincón Mi cariño está sufriendo noche y día Cada día está muriendo el corazón Qué difícil es vivir sin alegría Gran martillo sufre el alma y corazón Tú y las copas me destrozaron mi vida Como un triste manantial que se secó Música Vago triste muriendo muy lentamente Sin encontrar ni un consuelo para mí Tus mentiras siempre traigo en mis recuerdos Música Qué difícil es vivir sin alegría Música Con un triste manantial que se secó Música 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 Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Música Me dejaste solo y triste en esta vida Música Como lo hacen muchas sembras como tú Música Música Si has pensado que he caído en la tristeza Música Con tan solo sacudirme en la cabeza Música De mi mente yo te tengo que borrar Música Música Las heridas con el tiempo van sanando Música Y la mía sé muy bien que sanará Música Porque todo en este mundo va cambiando Música Música Y otros brazos me tendrán que consolar Música Y no llores no más acuérdate servano Montalba Música Así es compa Música Cuando sepas que ya tengo otro cariño Música No me busques porque muy tarde será Música No te vuelvas a cruzar por mi camino Música Mejor deja nuestras vidas como están Música Música Las heridas con el tiempo van sanando Música Y la mía sé muy bien que sanará Música Porque todo en este mundo va cambiando Música Música Y otros brazos me tendrán que consolar Música 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 Con tu despedida me estás matando amor de mi vida Música Música No puedo culparte No puedo culparte de lo que me pasa Música Es mi destino Música Tal vez es castigo que Dios me ha mandado por quererte así Música Un lindo recuerdo yo guardo en mi mente Música Música De aquellos momentos que a tu lado viví Música Música Cuando entre mis brazos con palabras tiernas Tú me decías Música Que solo eras mía y yo para ti Música Música Chiquita Chiquita Música 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 Un lindo recuerdo no guardo en mi mente Música 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 Que manera de echarme al olvido Música 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 Andaba yo en la parranda, las horas que me pasaban Cuando de pronto alguien grita, y un compás se aceleraba Andaba bien arreglado, y un perico lo trababa Yo me levanté deprisa, en la mesa donde estaba Me fui derecho a mi compa, a ver como lo ayudaba De pronto saqué otro pase, a ver si se controlaba Dicen que el pase es sabroso, pero también peligroso Porque a muchos de mis compas, ya los ha mal dado al pozo Así es que tengan cuidado, al mirarlo con sus ojos No solo de ese veneno, no suceden estas cosas También hay cosas bien lindas, como la chiva famosa Tentación nos causa a todos, probar de todas las cosas Dicen que el pase es sabroso, pero también peligroso Porque a muchos de mis compas, ya los ha mal dado al pozo Así es que tengan cuidado, al mirarlo con sus ojos Me dicen el curandero, en la ciudad donde vivo Porque al que amanece malo, si vas conmigo lo alivio Yo siempre tengo el remedio, pa' curar a mis amigos En Santa Ana, California, yo tengo mi residencia Tengo amistades de sobra, que ya de heridas me aprecian Siempre he sido muy humilde, pero eso no me avergüenza Soy de puro Michoacán Y con orgullo lo digo Muy cerquita de ese huello, tengo a mis viejos queridos La raya lleva por nombre, el rancho donde he nacido Todos los que me conocen, saben que soy muy formal No me gusta pedir fiado, que no es por apantallar Si puedo pago al contado, pa' que no tengan que hablar Me gusta tomar coñac, pero eso no es muy seguido Me gusta gozar la vida, con todos mis amigos Me gusta escuchar la banda y con acordeón los corridos Quiero mandarle un saludo, a mi viejito querido Enrique lleva por nombre, y Hernández es su apellido De mí se siente orgulloso, por lo derecho que he sido Me gusta escuchar la banda y con acordeón, como todo mi chacano Al que es amigo de eso, yo siempre le doy mi mano Si quieres saber mi nombre, Ricardo Hernández me llamo Ya nos pusieron el dedo, ahí vienen los federales Si no se miran, mi compa, con carita de amigables Yo soy como el toro bravo, no me gustan los corrales De la misma forma pienso, vamos poniéndole acción Si me vienen en la cárcel, mejor me voy al pandión De que los que se emparejen, se van a dar un quemón Echese un pase mi compa, el último hay que brindar Esta roca la libramos, lo vamos a celebrar Con los compas de la mafia, un kilo nos va a esperar Se emparejaron los feos, compita hay que saludarles Ya hay que matar esta gente, las cantas hay que poncharles Y al cabo cuando las parquen, ya cruzamos por Nogales Ya quedó libre el camino, todos salimos ganando Salvamos la mercancía, que ellos siguen respirando Pa' qué dejar tantos muertos, y tanta gente llorando Ya se hizo la machaca, un pita, un kilo nos llama Y claro, para bajarnos, hay un cartón de bucanas Mi Julia tan tierna hermosa, nos vemos en la semana Porque me aventé a unos pregos, hoy tengo la boca amarga Me divirtió a lo bonito, con todita la premada Los gallos siempre son gallos, al gallo es su gallinero El perico siempre el verde, en todito el mundo entero No le pongas leña al fuego, porque te puedes quemar Nunca tories las abejas, si no cortas el palal Como lo dicen por ahí, es mejor que me lo creas Los toros se ven de lejos, porque de cerca te cuerdas Nunca hay que sacar la lengua, si no tienes de qué hablar El veneno es ponzoñoso, no te vayas a hiervar Adiós toda la plegada, yo me voy a retirar Pollitas cuiden los gallos, o se vayan a pelear Amigos de nueva cuenta, justo tengo en saludarlos Sigo con mis animales, pues no puedo abandonarlos Porque me dan mucha plata, sin tener que alimentarlos A mi perico lo quiero, por su color tan bonito Pero es un poco curioso, porque este no tiene pico Y viene desde Colombia, mi codiciado perico Mis animales son ricos, siempre viajan en avión Hasta les dan pasaportes, algunos de migración Pues llevan buena tacada, cuando hago mi operación Sin olvidar a nosotros, que buena la Navidad Mi chivita cariñosa, la traigo de Michoacán Y mi gaño de pelea, lo exporto de Culiacán A los que me andan buscando, y no me pueden hallar Porque no les tengo miedo, una pista voy a dar Soy de Mochis, Sinaloa, vayan a buscarme allá Aquí traigo un celular, y un piper de largo alcance Cuando algo se les sorpresta, no duden en reportarse Y digan qué animal quieren, y también dónde entregarse Tengo una mina en la sierra, que me ha hecho muy poderoso Polar es raro a montones, yo digo que es buen negocio Pues mucha gente consume, de mi famoso tesoro El oro verde le llamo, sin temor a equivocarme Más cual si fuera dorado, muchos vienen a comprarme Me he vuelto internacional, esto para todas partes En los Estados Unidos, este oro es muy cotizado A mucha gente le gusta, aunque se encuentre perado Que no es delito, es deleite, dicen los mingos mentados El trabajo que yo tengo, a muchos les causa envidia Pues he ganado el dinero, que jamás soy en la vida Vivo como un gran señor, ay que chulada compitas El gobierno mexicano, la mina no la conoce La tengo bien escondida, para que ellos no se enojen Para que no me descubran, reparto muchos millones La mina es muy productiva, no me la puedo acabar A diario le encuentro vetas, donde poder trabajar Y en Sinaloa se produce, la de mejor calidad En varias partes del mundo, mucha gente es ganadera La crianza de animalitos, han hecho rico a cualquiera La chiva y el periquito, para el gallo preparan la tierra Esos tres animalitos, se quieren como a la vida El famoso periquito, el gallo giro y la chiva Pero cuanto es más valioso, me refiero a Leo que los cuida La cría de estos animales, rápido sigue en aumento Este zoológico es grande, sus sueños viven contentos Un león es quien los vigila Es el cuarto animal siempre atento El mundo tiene de todo, y nada debe asustarte Pero al gran rey de la cerca, nunca debes armarte Porque a sus tres compañeros, de seguro que va a presentarte El león que cuida el negocio, nada le falta en la vida Mas si la suerte le cambia, ya sabe a lo que le tira Preso en su jaula de acero Como el gallo, el perico y la chiva Quedó vacía la celda, y el reclusorio muy triste Porque detrás de las rejas, los reos estaban felices Mientras estuvo allí el jefe, nadie pensaba en salirse Era una celda de lujo, que no parecía cárcel Con un sistema de radio, y un televisor bien grande Tenía muchos privilegios, donde vivía el personaje Todos ahí lo envidiaban, a ese señor de señores Porque tenía guarda espalda, y aparte es los heladores Se hacían de la vista gorda, a cambio de sus favores Ya ven como es el dinero, tanto tienes cuanto vales Desde la celda de lujo, seguía haciendo sus tales Como el hotel cinco estrellas, y sin contar los costales En un pueblo de Jalisco, fue donde hicieron la fiesta Con gente de los carteles, y otros que apenas comienzan Para recibir al jefe, y ajustar algunas cuentas No puedo decir los nombres, del jefe y de aquella cárcel Solo sé que en Culiacán, tenía ganas de pasearse Y darse una borrachera, con sus buenos desenfances Un compá le dice al otro, ya casi nos amanece Ya no falló el comprador, hay que ocultar los hostales Ya vemos muy bien la carga, y mañana a ver que sale En la mesa martireña, cerquita del cerro Bola Una pista clandestina, escondida entre la sierra Ahí llegaron a comprar, los cargamentos de hierba Aquellos compás sentieron, a buen precio el cargamento Y los dos se retiraron, se veían muy contentos Y se fueron a tomar, a la cantina del pueblo Les cayó la federal, para atrapar a los compas Y al momento de parar, botaban las casquilleras Se acaban a la partida, y se pelan pa' la tierra Los compás siguen sembrando, y levantando cosechas Todavía siguen bajando, al pueblito, a la cantina Toda la gente los tiene, porque son madera mía Se terminó mi trabajo, a causa de un envidioso Pensaba que era mi amigo, me equivoqué, reconozco Porque me fue a balconear, a quitarme mi negocio A los amigos que al comer, cuando gastaba dinero Ya no los he vuelto a ver, ahora que estoy prisionero No se acuerdan de su compa, al que juraban quererlo Se terminó mi trabajo, y también mi libertad Quiero darles un consejo, a los que quieran sembrar Cuídense de los amigos, pues los pueden traicionar Tener éxito no es el dinero, no se puede medir de esa forma Hay quien piensa que ganar centavos, y teniendo amigos de este sobra No mi amigo eso no es ningún triunfo, no te alabes con tu misma sombra Te lo digo yo por experiencia, paso a paso he llegado muy lejos Con los años que tengo de vida, puedo darte tal vez un consejo Que has ganado por ir tan deprisa, vale más que te veas al espejo Hay quien dice que el dinero cambia, las personas en un cien por ciento Yo si creo y estoy muy de acuerdo, que se vuelven un poco altaneros El tener el éxito en la vida, es poder disfrutar con tu gente No dejes que el dinero te impida, saborear toda tu buena suerte Hay quien dice que el dinero cambia, las personas en un cien por ciento Yo si creo y estoy muy de acuerdo, que se vuelven un poco altaneros El tener el éxito en la vida, es poder disfrutar con tu gente No dejes que el dinero te impida, saborear toda tu buena suerte Señores yo soy Rolando, y Mote es mi apelativo Del cerro vengo bajando, a visitar los amigos, Juana me anda acompañando Con toditos los caminos Juana nació ahí en el cerro, yo le conseguí papeles Por eso con ella cruzo, seguido por los retenes, por Juárez es más seguro Pero hay que soltar los verdes Juana es muy escandalosa, hace volar al gobierno, también la migra la quiere Ya le ando echando los perros, por eso es que a mi Juanita La escondo allá entre los cerros Y ahí le va a compactar los coronas Y que se oiga ese estello compita Como quiero esa Juanita, por ella yo doy la vida Dure mucho en conquistarla, a verla yo siempre iba, la cuide desde chiquita De los machos de enseguida Juanita me ha dado mucho, como podré agradecerte Aunque me pase con otras, a ti te llevo en la mente, cuando rezo siempre pido Que te cuide hecho y malverde Con paz estoy despidiendo Ya se me abrió el apetito, eso me pasa seguido Cuando a ella le doy besitos, me voy esquivando aviones Me siento ser pajarillo Nací en tierra de valiente No hay coherencia de cabrón Aquí el que no corre vuela, ya lo traemos de nación Malditos hasta la madre Cabrones por tradición No pises la cola a un gato, porque se convierte en león En todo México, en toda México hay mucho vato perrón Y en mis 32 estados Los hay en cualquier rincón En los estados del norte ya está sembrado el terror Porque ni al mismo gobierno se le perdona un error Y aquel que ande con mamadas Lo entierran y es de rigor En el Pacífico entero la muerte anda en la región Muchos ajustes de cuentas, hay muchos hombres de acción Prefieren irse a la tumba antes que irse a la prisión En el oeste y sureste y en los estados del sur Allá está el diablo, se asusta, si fallas pintas tu cruz Si te apendejas tantito, no vuelves a ver la luz No dejes caer la bandera y échale golpes carnal Y háganle honor al emblema y al escudo nacional Que el águila, la serpiente, se la trajo en el nopal Ese capricho va a ser tu ruina Le dice Adrián a su hermano No te apasiones, no te apasiones Sé que eso te está pasando Esta no sirva, trae a una rubia Que era una piedra preciosa De cuerpo envuelto y mirada al tibán Y la quería ser su esposa Había su hermano, la conocían Y le vivía reprochando Las hembras bellas suelen ser falsas Tenlo presente en mi tano Pero tranquilo le contestaban Justificando a su amada La quiero mucho porque es muy linda Y estoy seguro que me ama Adrián quería mucho a mi tano Y lo miró con tristeza Quiso decirle lo que él sabía Y no más movió la cabeza Lo dejó al tiempo que es buen amigo No había pasado ni el año El genitano debía dos muertes A causa del desengamio Ahora está preso Y desde Guasaben Da la razón a su hermano Mató a la ingrata Que tanto amaban Y al que le estaba ganando En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también Y a un primo hermano también Y a un primo hermano también Como a las tres de la tarde Todo el mar ya no me des En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerró Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Fue don Mónico de Luna El que la mecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Fue don Mónico de Luna Y si lo Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy crea de correlones Gabino Pérez Gabino Pérez les dijo Déjenla ya por la paz Pues así nos convendría Sea por Dios no digo más Música Gabino Pérez decía Nos pegaron a la nana Si eran habla o derecho Otro gallo les cantará Música Y si no cayó para el sur Al norte cayó Jesús Mariano para el oriente Como formando una cruz Vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Y el padre de los peces Que aquí terminó su vida Música Música Le tenía su vestido de novia Su corona y anillos comprado Ya nomás me faltaban dos días Pa' llevarla de blanco a mi lado Música Me contó un amigo de confianza La mujer que tú crees una santa Yo la he visto Yo la he visto con otro paseando Por la plaza y se estaban besando Música No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Música Si mi Dios la quiere castigar Él bien sabe lo que hace y me hablar Yo no voy a matarme por eso Simplemente me alejo y la dejo Música Esos besos, taricia y abrazos Que me distes y fueron tan falsos Que me distes y fueron tan falsos Se los das al que tú tanto quieres Pues al fin que de amor nadie muere Música No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Música Música Voy a alegrarme al estilo Sinaloa Con la tambora se alegra el corazón Quiero tomar mezcal de la palma sola Para calmar un poquito mi pasión Vivo pensando en amores que he tenido Y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me juzgan un perdido Un vagabundo que vive de placer Soy el arranque que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer Amor Y pa' que quiero el dinero mi cano Si soy peón que es minero Ya leo mi compa Raúl Nesa Y a mi gran amigo esto arriba Hierro Música Y a mi gran amigo esto Fue un nuevo cuerpo en Norega Música En Escuinapa jugué con dos amores En el Rosario la vida disfruté En Atacán aumentaron mis pasiones En Culiacán la más linda enamoré Inlusionado me fui para Guamuchis Pero igual sabe la suerte me cambió Y aunque en los mochis no tuve ni un cariño Topo lo guapo amores me brindó Soy el arranque que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer Música 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 Ayer la vi por la calle Veas que feo se siente Música Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser Música Nunca me sé que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy un hombre rico Y me he visto diferente Pensar, regresar pormigo Y volver, que ni lo piense Ayer la vi por la calle Allá sus ojos dorados Tenía su boquita hincha Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Gracias! 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 Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Allá sus ojos dorados Tenía su boquita hincha Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta ¡Gracias! 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 No sé a tu amor, no te estoy adorando, y a veces, y no sé qué hacer, quisiera que te escuche a ver, que es un horror, y no, pa' que te envía a conocer, que es un caso perdido, que un día te fuiste de mí, que vuelve, y te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú vives feliz. Mujeres, lindas mujeres, de cero traigo protagón, María Chisto, pelvía, y que me piedra del campo, cantinas, muchas cantinas, recorro, desde la caminera, y estoy, hacérmelo pronto, no puedo caer en más de bajo. Que un día te fuiste de mí, y hoy mueres, y te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú vives feliz, y a mí que me lleve el diablo. Música Siento en mi pecho un dolor profundo, que ni con todo el vino del mundo, podía calmarse mi sufrimiento. Porque la ingrata que yo más amo, no me comprende y me manda al diablo, solo Dios sabe lo que yo siento. Música Pero en la vida todo se paga, y cuando ya no te quede nada, vas a llorar lágrimas de sangre. Música Y aunque me pidas perdón mil veces, no lo tendrás, pues no lo mereces, mejor no vengas a molestarme. Música Si un día te quise, ya ni me acuerdo, pues con el tiempo aprendí a olvidarte, yo te aseguro que tu recuerdo, ya nunca más vendrá a tormentarme. Música Porque ya tengo un amor sincero, que si me quiere y si sabe amarme. Música Y puro pa' adelante, compadre Gavino, y no se me agüite, compadre Marcos Santana, puro Mazatlán Sinaloa, mi amigo. Música Pero en la vida todo se paga, y cuando ya no te quede nada, vas a llorar. Música Y aunque me pidas perdón mil veces, no lo tendrás, pues no lo mereces, mejor no vengas a molestarme. Música Si un día te quise, ya ni me acuerdo, pues con el tiempo aprendí a olvidarte, y te aseguro que tu recuerdo, ya nunca más vendrá a tormentarme. Música Porque ya tengo un amor sincero, que si me quiere y si sabe amarme. Música 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 AudioJungle